así que pues nada habrá que buscar caballo ponerle nombre llanura de jairu esto para el frío viene bien sin agua al gato santo el senacawa todo lo de él Objeto flotante. Vale, no me digas más. Hay que pillar el globo este. Voy a ponerlo aquí. Y se va sin mí, ¿no? Eso está feo. ¿Cómo me engancho yo? Oye, vuelve, ¿no? Yo tendré que pasar con la habilidad esta. Y se va sin mí, ¿no? KB. KB que flipas, además. Claro, yo es que globos no he visto en la vida. En este juego, vaya. La cosa es cómo me engancho yo. Con la fusión. No, la fusión no me deja hacerla. Se ha llevado la antorcha. En serio, me está pasando esto. No sé cómo usar un globo en este juego. Pues no lo sé. La verdad es que es la primera vez que veo un puzzle con globos. No es encenderlo porque... Las cosas estas... Se pueden acoplar. Ah, vale, que puedo treparlo. Oye, esto igual no es así la manera, ¿no? No. Pues ya cagué que flipas. Tengo que cargar partida. O sea, ya no hay más globos aquí. Pues nada, cargamos partida. No pasa nada. Hay que experimentar. Igual, agarrando la antorcha no me deja tampoco. Tiene que ser acoplando una vela de esas. Vale, objeto flotante. A ver si ahora sale bien. Yo creo que esta de la derecha te la ponen en plan de ejemplo. Y lo que tienes que hacer es pillar otro globo. Vale, esto lo giro. Así. No, tiene que estar más pegado a la pared, supongo. Ahí. No, ya no me deja tocarlo más. Me cago en todo. Creo que es mejor acoplarlo en un lado. Ya está. Así me puedo subir. No me deja engancharme ahora. Pues nada, así es como se desperdician todos los globos. Vale, ahora no me deja engancharme. ¿Otra vez a cargar? Madre mía. Salta de uno a otro y así creo que eso es la viga de la viga. De uno a otro. Vale. Vale. Si antes nos hemos enganchado al globo. Es lo raro. A ver, vamos a usar este. Este aquí de... Es que igual no hay que ponerle... La vela, pero bueno. ¿Ves? ¿Ves? No me deja engancharme. Antes lo hemos casi conseguido. Pero claro, seguramente me esté complicando de más. Y lo que hay que hacer es esto. Tipo, pillo esto... ¿No? Y me hago aquí un puente y globo. No. Esto fuera, que es peligroso. Seguramente haya que hacerse un puente, ¿a qué sí? Algo así hay que hacerse, seguro. Espérate, espérate, espérate. Que no estoy subido yo. Bueno, si esta tontería sirve... Pues me alegro. Bueno, aquí... Eso, te la tienes que inventar. Y ahora aquí... Así es, ¿no? Ostras. ¿Te imaginas que nos ponen aquí un combate? Aquí hace falta dos bolas. Una grande y otra pequeña. ¿Y cómo hacemos? Ah, hay que bajar ahí. Vale, ahí hay una bola. La pequeña yo creo que va a ser fácil. Porque sería pillar un globo... Acoplarla a esta. Vale. 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 Y ahora para arriba. Aquí no me caigo, ¿no? Son escaleras. Vale. Este igual lo dejo aquí pillado, ¿no? Y ahora ya hacemos así. Esta es para acabar el santuario, ¿no? Sí, la otra tendrá sorpresa, ¿no? Ostras. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Pero vamos a necesitar más globos. Digamos. Que uno... Aquí. Y otro más o menos... Aquí. Y ahora esto tendrá su sentido también. En cuanto haga así. Bueno, no se ha pegado bien. A ver, que no quiero quemar la movida esta. Ah, esto hay que girarlo. Espera. Bueno, eso por un lado. Bueno, eso por un lado. Bueno, eso por un lado. No se ha pegado. No se ha pegado. Bueno, más o menos, ¿no? Esa era la idea. No puede quedar perfecto, pero... Mientras quede funcional. Necesitamos rupia. Yo quiero comprarme una armadura. Esta está muy bien, pero... Si tuviese más defensa. Pero es que es literal la primera que te dan en el juego. Vaya. A ver. Esto es para un cofre, ¿no? ¡Taratatatatá! ¡Opalo! Debería vender minerales. Y flores de esas amarillas. De luz. Yo tengo un montón. Y con eso podría haberme comprado ya la armadura, que sí. Ah, ya tenemos para otro corazón. Ni enterado estaba. Ni enterado estaba.